...financiero, por título de la Unión Bancaria, razones para su puesta en marcha, urgente y explicación de las dificultades para su implantación. Comenzó la crisis, sabéis que es un tema recurrente, que ha estado permanentemente en la agenda política. Se han avanzado en algunas dimensiones, pero queda mucho trabajo por hacer. Y hoy, José Luis García de Cal, que va a ser nuestro primer ponente, nos va a explicar por qué se ha hecho lo que se ha hecho y por qué no se han hecho otras cosas. A continuación habrá un pequeño turno de preguntas y a las doce volveremos con la segunda presentación a cargo de la profesora de los presentes de la Unión Bancaria. Pero bueno, ahora voy a proceder a presentar un poco al ponente de hoy, a los que conocéis, a algunos de vosotros y vosotras, porque él es de Segovia. José Luis García de Cal es licenciado en Derecho, por el que se llamaba Erovis, en el año 2008, y obtuvo el premio extraordinario de Cien de Carrera. Posteriormente también se licenció en Administración y Dirección de Empresas, por esta misma universidad. Y posee un máster en Dirección Pública, Hacienda Pública, Políticas Públicas y Tributación. Especialidad en Dirección y Administración Pública por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Actualmente está realizando el programa de doctorado en Derecho en la Universidad de Valladolid, con una tesis doctoral precisamente dedicada a estos temas, a los que nos vamos a hablar hoy, al estudio de las reformas introducidas en la regulación del sistema financiero en España y la Unión Europea como consecuencia de la crisis económica y financiera. ha obtenido el diploma de estudios avanzados en Derecho con suficiencia investigadora en Derecho Administrativo. Es el paso previo a la tesis doctoral que me consta que está a punto de finalizarse. Ha trabajado como cuatro años en el Departamento de Derecho Público en la Universidad de Valladolid por una beca de GPU del Ministerio de Educación. Ha participado en tres proyectos de investigación financiados por los Ministerios de Ciencia, Innovación, Economía y Competitividad y la Junta de Gestión Europea. Todos ellos dedicados al estudio de materias relacionadas con el derecho público y la regulación económica. tiene una trayectoria interesante de estancia en el extranjero, sobre todo de lenguas que son predoctorales. Ha estado en Roma 3, en el año 2010, en París 5, en el año 2012 y ha estado recientemente también realizando labores profesionales en la Comisión Europea. Como veis es un currículum bastante brillante para lo joven que es. Ahora ya paso al programa un poquito más emotivo. Ha sido alumno mío, José Luis, es uno de los alumnos más brillantes que he tenido. Me gustaría que fuera un gran activo de este campus. Actualmente la cosa está en stand-by. Esperemos que se resuelva, porque me gusta que tiene ofertas profesionales muy atractivas que veremos donde viene. En cualquier caso, es un gran ponente. También lo he visto exponer en otras circunstancias. Espero que nos atraiga su exposición. Y sin más le doy la palabra para que se ilustre con sus conocimientos sobre regulación. Bueno, muchas gracias a los invitadores de esta jornada. Gracias. 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 La Unión Bancaria Europea es una conferencia. A pesar de que desde el comienzo de la Constitución Europea se habló de la libertad de circulación de capitales y de servicios, lo cual incluye servicios financieros como una de las libertades básicas del mercado interior y que además es una costa bastante intuitiva, ¿no? Si lo que queremos es un mercado interior, pues parece que haya unos sistemas financieros interconectados, parece bastante inmediato, ha costado muchísimo conseguir un mercado interior de servicios financieros. Y no ha sido hasta el año 2007-2008, con el estallido de la crisis, cuando realmente se han tomado en serio a nivel europeo la necesidad de constituir una verdadera unión bancaria o una verdadera política común de interlocación de los servicios. Antes de nada, ¿por qué creo que es relevante este tema? ¿Por qué creo que es importante traerlo a unas jornadas en las que hablamos de tiempos de reformas? Pues en primer lugar, por el importante peso del sector bancario en la economía. Si analizáramos el sector bancario como cualquier otro sector económico, el sector de la construcción, el sector de la agricultura o cualquier otro, pues nos hallamos cuenta de que tiene un importante peso en el PIB de forma directa, sin entrar en unas consideraciones, que tiene una importante capacidad de crear empleo o de ocupar, más bien, ¿no? Más que de crear empleo. Porque, como sabéis vosotros, que os lo tenéis conocido, pues precisamente ahora en el proceso de reestructuración bancaria lo que se está haciendo es destruir empleo, más que crearlo. Pero, a pesar de ese proceso de destrucción de empleo, se sigue ocupando a mucha gente en el sector. Además, independientemente de su peso como sector individual, es que el sector financiero, cualitativamente, es relevante en la economía. Se ha señalado, por ejemplo, que el sector financiero para la economía es, digamos, como el sistema circulatorio en el cuerpo humano, ¿no? No solamente es un sistema más de cuerpo, sino que es que, además, sin él no funcionan los demás. También, bueno, pues, para los bancos españoles, el sector financiero español está teniendo esta crisis unos efectos especiales. Y esto lo vemos y lo comentaremos ahora en la conferencia. Por la actividad anterior a la crisis del sistema bancario español, por las características específicas de la economía española, por otros problemas de las finanzas públicas españolas, por la situación de España en la educación internacional y europeo, pues hasta aquí se ha golpeado de forma especial a nuestra economía y a nuestra sociedad, ¿no? Y esto lo vivimos y lo sentimos, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Todos tenemos un partido de desemparo, todos tenemos que vivir todos los días en telediarios con malas noticias económicas e incluso con esas noticias de los medios de comunicación extranjeros señalando a España como la oreja negra, ¿no?, de la economía mundial. Y por último, mirado que esta conferencia se va a centrar en la regulación bancaria, pero desde una perspectiva europea, pues también me parece relevante señalar la importancia que tiene el sistema financiero, como decía antes, en relación con la constitución del mercado único europeo y además por su relación con el crucial momento que vive la construcción europea, a raíz de la crisis financiera, de la crisis del euro, se han llegado a hoy declaraciones de notables líderes de la Unión Europea poniendo incluso en duda el futuro del euro e incluso el futuro de la Unión Europea, ¿no? Y luego terminaré una mención a la importancia que tiene la constitución europea y la Unión Europea en la garantía de nuestro bienestar. Y dado que esto ha tocado el corazón de la integración europea, creo que debemos ponerlo en relación. Para empezar ya con la conferencia. ¿De dónde sufren todos los problemas del sistema financiero? ¿De dónde viene otro? Vamos a intentar buscar una explicación esquemática rápida de cómo la crisis financiera de 2007 se convirtió en crisis económica y terminó afectando a las vidas ordinarias de todos los ciudadanos, por lo menos de los países de nuestro entorno, ¿no? De Europa a Estados Unidos. Bueno, pues como sabéis, posiblemente todo empezó mucho antes, ¿no? Pero se señala la caída de Lehman Brothers, la caída de una gran institución financiera, una crisis individual de una compañía, se transfirió primero al sistema financiero americano y después a todo el sistema financiero occidental, digamos, ¿no? Entonces, como señalo ahí en el gráfico, pues todo empezó en la crisis de una entidad, pasó la crisis del sistema financiero y se transmitió a través de lo que se ha llamado crisis de crédito, ¿no? Cuando una entidad financiera de determinado tamaño genera inestabilidad para todo el sistema porque el resto de entidades financieras dejan de confiar entre sí, no se prestar dinero entre ellas, esto termina teniendo como consecuencia que dejan de prestar dinero al sector productivo, al sector real, a las familias, a las empresas. Es lo que se llama crisis del crédito. Y esto termina en lo que se ha llamado crisis de la economía real, porque si las empresas necesitan crédito y no lo obtienen, no pueden realizar inversiones, también pueden desarrollar su actividad y, pues, terminan destruyendo empleo. Al destruirse empleo, pues, desciende la capacidad de recaudación de las administraciones públicas y, además, por el tratamiento de los subsidios de descender, etcétera, etcétera, en los estabilizados automáticos, se generan nuevas obligaciones para las cuentas públicas y esto termina repercutiendo en la capacidad de financiación en los mercados de las administraciones, ¿no? Lo que llamamos ahí crisis de la deuda soberana. Las administraciones públicas necesitan más recursos financieros, acuden a los mercados, los mercados detectan que ellos tienen nuevas obligaciones y menos capacidad de recaudación, por lo tanto, les prestan más dinero, los prestan a mayor interés, ponen más oportunidades para obtenerlo y se resiente la deuda soberana, la deuda pública. Y se cierra el círculo cuando los bancos, que ya tenían problemas, además tenían en sus balances deuda pública y, pues, el círculo oficioso empieza a funcionar porque si ya había desconfianza frente a los bancos, al saber que tienen títulos que valen menos, pues, se confía cada vez más. Una explicación muy esquemática de lo que ha pasado en el futuro. ¿Cuál es la actividad pública en relación con esta actividad de estado financiero para garantizar que funciona bien y que lleva a cabo su actividad? Bueno, lo que se llama este esquema más grande, ¿no? Primero se supervisan las entidades de crédito, digamos, ex ante. Hay unas partes de la administración pública que se dedica a vigilar a qué se dedican los bancos y en qué emplean el dinero que captan de los depositantes para controlar el crédito, para controlar el riesgo a lo que se ponen, ¿no? Y evitar que haya esas, que se inicien esos títulos viciosos de desconfianza. Esto, digamos, que sería vigilancia, control, un inspector que está mirando de lo que hace. Además, hay lo que se llama irregulación financiera, que son normas que no se pueden saltar los bancos. Por lo tanto, se les pide unos determinados requisitos de capital. Usted puede testar el 70% de lo que tiene, pero el 30% lo tiene que meter en activos llamados seguros. El problema es que esos activos seguros, en la regulación anterior a la crisis, eran, por ejemplo, la deuda pública. Entonces, se les decía, si usted compra la deuda pública de un país que tenga AAA, pues ese consejo es activo seguro, puede comprarlo con toda tranquilidad. ¿Qué pasa cuando ese país, por ejemplo España, deja de ser AAA y deja de ser W? Pues que lo que era seguro, dejó de ser seguro. Y hablando en plata, un señor que llevaba un traje muy bonito termina mostrándose en realidad en casa. Además, está la política fiscal. La política fiscal, como sabéis, es el conjunto de relaciones públicas relacionadas con la recaudación de tributos y con la aplicación del gasto público. Y tiene mucho que ver con, o se ha puesto en la lista y tenía mucho que ver con la regulación financiera. ¿Por qué? Porque todo este sistema de regulación de sociedad amplio se cierra con los sistemas de garantía y resolución. ¿Qué pasa? Si los bancos están interconectados entre sí con el conjunto de economía, entonces, cuando uno va mal, o le salvamos, o se nos hunde toda la economía, pues alguien tiene que hacerse cargo de ese salvamento, no de ese rescate, y no de ese Estado. Por eso la política fiscal es muy relevante. Y como os digo, al final todo se cierra con una garantía de resolución, que digamos que está pensado para no tener que ser utilizado nunca, o así estaba previsto antes de la crisis, pero se ha demostrado que sí que podía ser utilizado. Y antes se pensaba, bueno, pues podrá ser utilizado, pero con un banco solo, y que además era pequeñito, pues no, era Lehman Brothers, y cayó. Y se dieron cuenta de que había caído uno, y se habían puesto en llamas todo el sistema financiero, había otros en dificultades, había que salvarlos, y el sistema que estaba previsto no era suficiente. Por lo tanto, hubo que recurrir a las cuentas. Al final, lo que quería decir es que, de todo el problema de la crisis financiera, una de las conclusiones que sacamos es que se mira con lupa la regulación del sistema financiero. Por eso es relevante este tema del sistema financiero. Y también os quería dejar claro eso. Al final, todo esto es muy complicado, se le pueden dar las vueltas que queramos, pero de lo que se trata es de ver quién paga en caso de quiebra de un banco, en caso de crisis, para apagar el fuego del sistema financiero. ¿Plantear el problema? Pues ya podemos ir con la presentación que os quería hacer. Os cuento la estructura que vamos a seguir. Primero, vamos a hablar un poquito de construcción europea y de regulación del sistema financiero. Porque, como os digo, vamos a hablar de regulación financiera, pero muy centrados en el nivel europeo. Pero vamos a intentar completar qué es esto de la Unión Bancaria, que es el centro de la posición. Vamos a comentar, o os voy a comentar, estas diferencias de las dificultades para la puesta en marcha, ¿no? Cómo ha sido la negociación para la puesta en marcha de Unión Bancaria, en el nivel parcial, el contenido actual, qué se ha conseguido, y qué quedarlo ha conseguido, y a dónde va. Entonces, construcción europea y situación financiera. En primer lugar, como veis ahí, los he puesto un esquema para demostraros que, cuando hablamos de Europa, pues es muy difícil definir qué es Europa. Incluso es muy difícil definir qué es Europa a nivel de integración de países. ¿Vale? Ahí, en este gráfico, pues veis los, no sé cuántos son, 48 países que hay en Europa, más o menos, Europa geográfica, y veis cómo hay un montón de interrelaciones entre ellos, y no son todas, evidentemente. Pero tenemos los países que son miembros de la Eurozona, los que tienen el euro como moneda, luego hay otro círculo más grande, que son los países que están en la Unión Europea, como sabéis, hay países de la Unión Europea que no tienen el euro, y a partir de ahí, pues tenemos una albanera con Turquía, tenemos acuerdos monetarios además de Turquía con Andorra, con San Marino, con Mónaco, tenemos un acuerdo especial incluso con el Vaticano, tenemos los países de la, de la, de la, de la europea de libre comercio, Suiza, Liechtenstein, Islandia, Noruega, tenemos países del Consejo de Europa que no tienen, que no tienen la Unión Europea, pero que también forman parte, en cierto modo, de este proceso de integración, tenemos un vino amplio, Rusia, Bielorrusia, Azerbaiyán, Ucrania, tenemos, bueno, el acuerdo de libre comercio de Europa Central, Macedonia, Bosnia, Mondavia, Serbia, Montenegro, Albania, incluso Kosovo, que es ese país que está presentado por la bandera de las Unidas, y tenemos a Bielorrusia, y a Bielorrusia, y a Bielorrusia por ahí, que es lo que es, que no se han integrado más en este esquema. Lo que os quiero explicar es que Europa es muy complicada, y de ese mapa podemos ver que incluso los países del núcleo duro, de estos que están en la zona, hay países muy distintos entre sí, ¿no? Poco tiene que ver Chile con Finlandia, y luego hablaremos un poco de esa división entre Europa. Incluso podéis, habéis visto durante estos últimos días en los periódicos, la crisis en Ucrania, ¿no? No, precisamente, porque estaban planteándose hacer un acuerdo de asociación con la Unión Europea, y sin embargo, todos los países europeos le han presionado para entrar en el acuerdo, ¿no? Muy rápido. La Unión Europea, ¿os sabéis? Bueno, no sé si lo sabéis, pero ya os lo digo yo. Para mí, quizá el mejor invento que ha habido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La Unión Europea es una organización internacional, sui generis, muy extraña porque es un ejemplo muy extraño de organización internacional de integración, al menos parcial, y que además no es pequeña en su ámbito geográfico y demográfico. Es, digamos, la segunda potencia mundial en prácticamente cualquier cosa que la olvidamos, ¿no? Democráticamente es la tercera, después de China e India. Comercialmente es la segunda. Por PIB es la segunda, también. Y es la reunión de 28 países, europeos todos, que prácticamente tienen en común eso, ¿no? El ser europeos y el defender lo que se llaman los criterios de Copenhague, ¿no? Que son unos criterios bastante generales sobre el respeto a la democracia, de los derechos humanos y de la economía del libre mercado. Como sabéis, España es miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1986. Como digo, es un proyecto que se presentó como una solución para garantizar la paz en Europa, y a pesar de todas las críticas que ha recibido y que ha recibido durante los últimos años, eso no se le puede negar. No sé si gracias a la Unión Europea, pero porque la Unión Europea estaba por allí, Europa ha vivido el mayor periodo de paz durante las últimas seis décadas, que había una emoción, ¿no? Pero sin embargo, también, como no se os escapará, pues la Unión Europea es objeto de muchísimas críticas durante los últimos años, sobre todo en el plano económico, ¿no? Por todos los problemas que está habiendo con la crisis del euro y con esas imposiciones en las que participa la Unión Europea, junto a otras instituciones internacionales, a determinados países para, digamos, producir sus cuentas públicas y que tienen consecuencias sobre la vida del ciudadano, sobre el bienestar del ciudadano, en determinados países, incluido España. Una evolución muy rápida. Pues la Unión Europea surge como un proceso de integración económica parcial, poniendo en común las producciones de carbón y acero en los países del núcleo duro de Europa, ¿no? De Alemania, de Francia, principalmente. Y además es muy curioso, porque el carbón y el acero eran las materias primas de la guerra, y esto se propone justo después de la guerra, ¿no? Y entonces a alguien se le ocurre la idea de que si se ponen en común las producciones de carbón y acero de Alemania y Francia, pues posiblemente Alemania y Francia no podrán utilizar carbón y acero para hacer armas para invadir al vecino. Esto va creciendo, pasa de ser una integración económica parcial a una integración económica más general en los tratados de Roma en 1957, y desde ahí, pues bueno, va habiendo cambios institucionales, más sonado y quizá el tratado de Maastricht, por el que va a ser una comunidad económica a una unión política, al menos como objetivo, y bueno. Y el último es el tratado de Lisboa, que viene a actualizar todo el sistema institucional de la Unión Europea, entre otras cosas, ¿no? que es el vigente actualmente y el que se está aplicando, ¿no? como respuesta a la crisis. Y de forma paralela, pues bueno. Un mapa dinámico. Se han ido adiviniendo países, ¿no? De un núcleo inicial de 6 a los actuales 28. Como dije, España entra en 1986 junto a Portugal, y el último socio de entrar ha sido el 1 de julio de 2013, que ha sido aprobado. Y lo que os decía, idea clave dentro del proceso de construcción europea, el debate de integración y cooperación. A lo que se ha hecho, sonará más, las organizaciones internacionales pueden ser de integración o de cooperación. En las de cooperación, digamos que los socios siguen manteniendo todas sus competencias y simplemente colaboran de forma puntual en determinadas cuestiones. Y en la integración, la organización internacional empieza a absorber competencias de los socios y, digamos, que empieza a tener voluntad propia. Y esto es lo que ocurre con la Unión Europea. Hasta el punto de que, en algunos países, decisiones de la Unión Europea se ven como auténticas imposiciones, ¿no? Por ejemplo, de Grecia, por ejemplo. Muy rápido. Sobre el derecho con interiabilización financiera. ¿Qué nos dicen los tratados sobre la relación financiera? Pues es muy poco. Como decía antes, sorprende. Porque parece que si vamos a hacer una unión económica y que termina siendo monetaria, pues hubiera sido bastante pertinente regular algo del tema financiero. Pues muy poquito, se dice. El artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece, pues, bueno, la libertad básica de libre circulación de capitales, ¿vale? Es decir, que en principio no se puede restringir entre Estados miembros de la Unión Europea, salvo algunas excepciones, ¿no? Sin embargo, el artículo 65, lo tengo por aquí, viene a decir que, bueno, el artículo 63, o sea, que en principio no se pueden establecer restricciones, se aplicará sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a, primero, aplicar excepciones de la inversión fiscal, que antes no tenía mucha relación con el sistema financiero, pero ya os he dicho que ahora se ha puesto de manifiesto que sí que tenía relación, y luego, sobre todo, la de través del artículo 65.1, ¿no? Dice, adoptar las medidas necesarias para impedir las infracciones a su derecho y normativas nacionales, en particular en materia fiscal y de supervisión prudencial de entidades financieras. ¿Qué pasa? Que al final lo que dice el Tratado es que, en principio, hay libertad de circulación de capitales, pero siempre que un Estado diga que va a establecer una restricción en base a la supervisión de los pagos se le va a permitir, ¿no? Y esto es lo que había hasta la crisis financiera y es lo que ha habido que retorcer, o está habiendo que retorcer actualmente y buscar interpretaciones a este artículo para poder poner en marcha un sistema de supervisión y de regulación financiera a nivel europeo sin tener que cambiar el Tratado. Y luego, también, el artículo 127.6, del mismo Tratado, de financiamiento de la Unión Europea, lo que sí que dice, y esta es la base, quizá, la base fundamental, la base jurídica fundamental que se está utilizando para poder poner en marcha el sistema de regulación financiera a nivel europeo, como la de Unión Bancaria Europea, dice que el Consejo, mediante un procedimiento legislativo especial, es decir, con prácticamente unanimidad, con unanimidad, además con un procedimiento muy reforzado, podrá atribuir al Consejo Centro Europeo competencias en materia de supervisión y de regulación de las necesidades de ley. Este es el artículo clave para poner en marcha la Unión Bancaria Europea que se está utilizando y alguien podría decir, ¿y por qué no cambiar el Tratado? Bueno, pues, porque precisamente en un momento en el que se pone en duda la existencia del Euro y hasta el futuro de la Unión Europea con esta reforma del Tratado Fundacional de la Unión Europea, pues, puede ser peligroso, ¿no? Porque lo mismo, inicias el proceso pensando que vas a cambiar el Tratado para reforzar la Unión Europea y terminas disolviéndola, ¿no? Y luego, bueno, en el derecho derivado, ¿no? Ha habido desde el año 64 se aprobó las primeras directivas de regulación del sistema financiero, varias normas relativas a las entidades de crédito, pero eran normas muy generales, donde se fijaban objetivos relativamente vagos que los Estados tenían que luego aplicar en sus derechos nacionales, ¿no? Sin embargo, a raíz de la crisis, pues, ya se ha entrado en una nueva etapa donde se pasa de regular solamente por directiva a reglamento, esto es, haciendo poderes directos a las instituciones europeas sobre la regulación de bancos nacionales, ¿no? Entonces, tenemos el reglamento 575 de 2013, que se refiere a requisitos de capital de las instituciones de crédito, aunque no tiene otra parte en forma directiva. Estos reglamentos son de junio de 2013, son muy recientes y entran en vigor a partir de ahora del 1 de... Bueno, entran algunas normas del 1 de noviembre de 2013, pero principalmente el regreso entra en vigor el 1 de enero de 2014 y termina de entrar en vigor en octubre de 2014. También se han aprobado normas sobre... o se están intentando aprobar normas sobre el sistema de garantía de depósitos, es decir, cómo se garantiza que cuando un banco está pasando dificultades tiene liquidez suficiente, ¿no? y hay una propuesta de la comisión de julio de 2010, pero que se va a ir cumpliendo ya 3 años y va camino de llegar al cuarto, ¿no? Pues es un sistema muy... estas son las cuestiones claves, lo que os decía antes, quién paga al final, ¿no? Es decir, un alemán va a estar dispuesto a pagar por las supuestas y responsabilidades de un banco español, pues es difícil convencerlo, y luego os explicaré por qué. Y bueno, también hay... esto es un acuerdo muy reciente también, de junio, de 2013, es un acuerdo del Consejo de la Unión Europea para aprobar una directiva sobre intervención de entidades, ¿no? que hasta ahora era una competencia nacional y que además es una cuestión bastante delicada, ¿no? porque cuando se interviene una entidad lo primero que está haciendo es, aparte de ulteriores cuestiones sobre si hay que recapitalizarlas, lo primero que está haciendo es afectar la propiedad de los... de los accionistas, de esa entidad, ¿no? Y claro, es difícil que un Estado quiera ceder esa competencia a la Unión Europea y por lo tanto perder el control de esa cuestión tan delicada, ¿no? Segunda parte de la exposición, ¿no? ¿Qué es la Unión Macaria? Vamos a intentar concretar el contenido de la Unión Macaria que os estoy hablando, ¿no? Y para ilustrarlos he puesto esta viñeta, ¿no? Donde... es del... y lo que se viene a decir es, vale, es muy bonito, es la Unión Macaria, es un proyecto muy... sugerente, incluso nos podemos llegar a creer que es necesaria, pero ¿quién va a dirigir esto? ¿no? Porque... esto no es neutral. Si hemos dicho al principio que aquí la clave es saber quién paga, alguien puede pensar, vale, no nos justificáis que hay muchos problemas en el sistema financiero europeo y que hay que cambiar y que posiblemente hay que pasar a nivel europeo, pero no implicará esto que íbamos a pagar los que no teníamos que pagar antes por la suerte de responsabilidad de otros o los problemas de otros o la mala suerte incluso de otros, ¿no? Y esto es lo que más les toca, ¿no? a los países supuestamente ricos, de la Europa del Norte, a Alemania, a Finlandia, a Holanda, y por supuesto al Reino Unido, por lo tanto, esta idea de... muy bonito el baile, pero ¿quién va a dirigir? La propuesta no es que haya surgido de las instituciones europeas porque había surgido anteriormente a nivel académico, a nivel de think tanks, a nivel de lobbies incluso y de la industria, no, pero bueno, digamos formalmente la presentan el 26 de junio de 2012, eh... el señor Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, después de, bueno, una serie de consultas y... y propuestas de prácticamente todas las instituciones implicadas, ¿no? La Comisión Europea, el Eurogrupo, y, eh... 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 fijaos que las instituciones europeas, a las que se las acusan de ser muy lentas, demuestran que son muy lentas, porque... la crisis financiera viene de 2007-2008 y no se saca hasta 2012, cuando por fin presentan un plan concreto de qué es lo que vamos a hacer para responder a las nuevas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, este plan se presenta en forma de informe del presidente al Consejo Europeo, como digo, después de... de consultar a la Comisión Europea, la Comisión, el Eurogrupo, y, bueno, el informe, ya... eh... el subtítulo nos dice mucho, ¿no? Dice, hacia una unión económica y monetaria genuina, ¿no? Y, precisamente, este título hace referencia a una de las grandes deficiencias que se han señalado eh... sobre el diseño de la... de la Unión Europea, la Unión Pérmica y Monetaria. En el tratado de Maastricht se decidió que íbamos a tener una moneda única. Eso fue en el año 91 y entró en vigor en el 92. Y ahí se decidió que desde el año 96 los países cumplieron una serie de requisitos, cuantas públicas, de déficit, de crecimiento de PIB, etcétera, etcétera, y que en el año 99 vamos a tener ya el euro como moneda común los que entráramos de forma habitual y que desde el 2001 desaparecían las monedas nacionales y ya tenían el euro. Eso fue muy fácil. A pesar de que parecía muy complicado, fue una auténtica revolución, lo hicimos y todos estaban muy orgullosos de ello. nadie estaba en contra del euro, que es algo, algún grupo marginal, nadie ponía en duda que era muy bueno. En España se celebró la entrada de la Unión Europea en el euro como un gran éxito. y durante diez años el euro funcionó y todos creíamos socios de un club del que queríamos estar orgullosos, que además era un club de ricos y que además nos iba muy bien. Hasta que explotó la crisis y nos empezamos a plantear si a lo mejor algo se había diseñado mal, si se había ido demasiado rápido o si en el diseño de la Unión Europea y Monetaria se había beneficiado a algunos y se había perjudicado a otros. Os decía antes, nadie se había puesto a esto. Bueno, había gente que sí. Hay un discurso muy famoso del año 86-88 de Margaret Thatcher, precisamente del Proje de Europa, que es una universidad financiada por la Unión Europea, es el centro del europeísmo, está en Brujas, que por cierto, el discurso de ella empieza diciendo que os sorprenderá que venga a decir esto al corazón de Europa, pero lo tengo que decir. Y os recomiendo que lo busquéis en internet y lo leáis porque es que anuncia prácticamente todo lo que ha ocurrido después. Viene a decir que la idea del euro es muy atractiva y para muchos puede ser hasta, vamos, positiva y el objetivo hacia donde hay que ir, pero alerta de que, y ya lo decía en el 86, antes de que se hubiera puesto el nombre de euro al euro que todavía hay aquí. empieza a decir cosas como que una unión monetaria de países con estructuras económicas tan diversas iba a tener como consecuencia irremediablemente y además creo que anuncia en cosas de una década desde que se ponga en marcha, pues, sorsas simétricos, necesidades distintas de unos países en relación con otros y viene a señalar que los países del sur iban a vivir primero un a dos años de esplendor económico y van a terminar arrepentiendo central. En cualquier caso, este 26 de junio 2012 las instituciones europeas reconocen, digamos, que la unión económica y monetaria se había diseñado de forma precipitada o se habían dado pasos inapropiados sin tener, digamos, el refuerzo, los dimientos que hacían falta y dicen que, bueno, que la unión económica y monetaria hay que mantenerla porque si cae la unión económica y monetaria caerá todo el proyecto europeo y eso no sería deseable y que para reforzarla pues hay que tomar decisiones. Y ellos señalan cuatro decisiones fundamentales. En primer lugar, un marco financiero integrado y eso pasa por, y esto es lo que más diferenciado de la unión bancaria, por fijarle las comunes para el sistema financiero, por hacer una supervisión integrada, es decir, luego se verá el detalle, pero tiene que haber un sistema único de supervisión de las entidades de crédito, tiene que haber un sistema de garantías de depósito único porque, como decía antes, el problema es quién paga, ¿no? Entonces, el problema es que si tú esperas a que alguien tenga problemas para que nos juntemos todos a decidir cómo le ayudamos, pues habrá unos interesados en ser ayudados y otros en no ayudarle, ¿no? Y un sistema de resolución de entidades único, también previo, ¿no? Porque uno no puede esperar comprar el camión de bomberos cuando ya ve el edificio. Ya. Es que, además, las instituciones europeas van más lejos, son más ambiciosas, digamos, y además dicen, bueno, como posiblemente haya que inyectar... ...